En realidad, pues, los clásicos, independientemente de la tabla de posiciones en la que estemos, pues son partidos de los más importantes, ¿no? Revisten mucha trascendencia y sobre eso también es importante, ¿no? Lo vemos desde varios matices. Uno, pues sí, estamos en el liderato y la idea es conservarlo y ampliar la diferencia, ojalá. Después, como clásico como tal, pues estamos también escribiendo historia y hay que entrar a ganar también por ese motivo. Y el otro, pues, porque también son golpes anímicos, ¿verdad? Buenos o malos, pero siguen siendo golpes anímicos. Entonces, es importante salir fortalecidos del clásico para lo que viene, esta recta final. En realidad, pues, vamos partido a partido. Yo sé que suena muy trillado, pero es algo que habla de la constancia que ha tenido el grupo siempre, ¿no? De no ir más allá. Quisiera decir, y aunque te mentiría, pero quisiera decir que son tres puntos iguales que los que vienen de Olimpia, Juticalpa, Victoria o UPN, para nosotros todos son importantes, ¿no? Porque son tres puntos. De nada vale ganar unos y perder otros al final. Pero en algo estamos claros, ¿no? De que hay una parte, que acabo de decir, anímica, que es bien importante. Ojalá logremos ganar, ganar bien ante un gran rival. A nosotros no nos engaña el puesto en la tabla, ni si tienen o no tienen problemas. Un clásico es un clásico. Un clásico puede servir para levantar, para hundir, para cambiar panoramas. En todos los lados es igual, ¿sí? Y hasta cierto punto impredecibles. Entonces, nosotros, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, vamos a esperar, como ha sido una constante en este torneo, después de ciertas fechas, vamos a esperar siempre la mejor versión del rival. Analizamos dos, tres partidos antes del juego de nosotros para ver algunos movimientos y a estudiar un poco al rival. Pero también sabemos, y ha sido una constante, insisto, en nuestras últimas jornadas, de que esperamos la mejor versión de ellos.